Vea cómo este perrito camina sobre las zonas peatonales en Acapulco, respetando el área asignada para cruzar la calle. Ejemplo que deberían seguir muchos ciudadanos, pues vea cómo arriesgan su vida al atravesar la costera Miguel Alemán por los camellones. ¿Por qué no usar la zona? Pues más práctico y porque está de frente, porque se le hubiera ocurrido poner aquí enfrente el paso peatonal, porque está muy lejos. ¿Por qué no utilizar la zona? Ah, es que vamos rápido. ¿Por qué no utilizar la zona? Porque llevamos mucha prisa. ¿Y no crees que es un riesgo? Sí, bastante. Sin embargo, hay quienes sí utilizan las zonas peatonales. Pues para evitar accidentes, cuidar de ti mismo y también evitar embotellamientos. Así a uno ayuda, se ayuda a uno mismo y ayuda también a la circulación vehicular. Por lo que piense dos veces antes de arriesgar su vida, pues hasta las mascotas como este perrito, toman conciencia del riesgo que representa no utilizar las zonas peatonales. Para quien corresponda, Karen Matadama. A todos los días. Gracias por ver el video.